Amigos, seguimos con más noticias. En Nicaragua, la bancada oficialista sandinista de la Asamblea Nacional le quitó facultades legales y administrativas a Roberto Rivas, el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral. Veámonos. Como un maquillaje, así denuncian los diputados opositores nicaragüenses la decisión de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional de quitarle facultades al magistrado presidente del ente electoral, Roberto Rivas. Porque a pesar de que no tiene facultades legales ni administrativas, Rivas seguirá presidiendo el Consejo Supremo Electoral y podrá convocar reuniones y hacer cumplir las resoluciones de la institución, mientras el vicepresidente solo administrará y ejercerá la representación legal de este poder del Estado. Nosotros creemos que si vamos a entrar de lleno para limpiar el Consejo Supremo Electoral, que es una institución que se ha dedicado a delinquir en todas las esferas, deberíamos de reformar a fondo la ley electoral y, por supuesto, la destitución de todos los magistrados y todos los funcionarios que han cometido delito electoral en este país. Porque el Consejo Supremo Electoral está putrefacto. Deberíamos de destituirlos a todos, que se vayan a su casa porque le han hecho daño a este país, le han hecho daño a la democracia. La bancada opositora del Partido Liberal Constitucionalista había solicitado que el funcionario compareciera ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, los oficialistas se introdujeron de urgencia y aprobaron la reforma a la ley electoral. Aquí con esto no se mejora la situación del Consejo Supremo Electoral, con esto se empeora. Rivas ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por violación de los derechos humanos, favorecer el partido de gobierno en los procesos electorales y por una acumulación de riquezas que no ha podido justificar. También la Fiscalía de Costa Rica le abrió una causa penal por el presunto delito de legitimación de capitales. Bueno, y vamos directo a Managua, Nicaragua. Allí está María Fernanda Flores, ella es diputada del Partido Liberal Constitucionalista en Nicaragua. Bienvenida, señora Flores. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a través de tus medios a esa comunidad internacional, a nuestros hermanos centroamericanos y poderles platicar un poco de la situación que estamos viviendo y que vivimos el día de ayer precisamente en la Asamblea Nacional. Diputada, vimos cómo prácticamente el Partido Oficialista le dio, le otorga protecciones a Roberto Rivas con esta reforma a la ley electoral. La prensa internacional dice que el Roberto Rivas pierde poderes en el Consejo Supremo Electoral, pero conserva el cargo. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, primero quiero explicarte un poco los antecedentes. La bancada del PLC, la bancada de oposición, la semana pasada presentamos una carta ante la Junta Directiva Nacional de la Asamblea Nacional solicitándole que se citara al presidente magistrado del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, a rendir un informe a la Asamblea Nacional. Nosotros, nuestra ley mandata que los poderes del Estado tienen que ser ratificados, tienen que ser elegidos por la Asamblea Nacional y su renuncia, de igual manera, tiene que ser presentada ante la Asamblea Nacional. Por lo tanto, nosotros como diputados, como bancada, tenemos todo el derecho de mandar a llamar a cualquier presidente del poder del Estado, empleado público, para rendir informe. Y fue precisamente lo que nosotros hicimos. No teníamos plenario esta semana. Esta semana era una semana de comisiones. Sin embargo, el lunes fuimos notificados que es de presentarnos el martes a las 9 de la mañana ante el plenario de la Asamblea para una sesión especial. Los rumores empezaron y creímos realmente que a lo mejor es que iban a citar a Roberto Rivas o precisamente iban a presentar su renuncia, como se había escuchado anteriormente. Un cuarto para las 9 de la mañana, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional citó a los jefes de bancada a reunión y nos presentaron la orden del día. Y la orden del día traía única y exclusivamente reforma al artículo 14 de la ley electoral de la Constitución de la República. La ley electoral en Nicaragua tiene rango constitucional. Y ellos sometieron una reforma al artículo 14, donde lo único que hicieron fue quitarle poderes al presidente del Consejo Supremo Electoral y traspasárselo al vicepresidente que corresponda. Precisamente fue una reforma que la bancada del PLC rechazó de inicio. Nosotros votamos en contra de esa reforma porque creemos que es una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional, porque lejos de solicitar la presencia de Roberto Rivas o mejor aún, de exigirle su renuncia por la situación y por los problemas que él está teniendo a nivel internacional, ellos simplemente quisieron lavarse la cara e hicieron una reforma a su medida. Y de esta manera protegen al presidente Roberto Rivas, manteniendo él su inmunidad, manteniendo él toda la protección que su cargo conlleva, pero le quitan los poderes y se lo transfieren al vicepresidente. Es decir que no va a poder ser investigado de ninguna forma, de ninguna manera. Entonces podría ser investigado ni interpelado por la propia Asamblea Nacional. Bueno, como presidente de un poder del Estado, él tiene inmunidad. Por lo tanto, él está en estos momentos en Nicaragua protegido por esa inmunidad. Pero el problema es el siguiente. El problema es que la reforma fue hecha a medida de Roberto Rivas para protegerlo y dejar a Nicaragua una vez más en desventaja internacionalmente porque la comunidad internacional lo que pedía y lo que exigimos nosotros como bancada son reformas profundas. El lavar la cara con simplemente quitarle atributos a un cargo para pasárselo al otro no hemos hecho nada. La crisis electoral en Nicaragua es profunda. Nosotros no podemos continuar con un sistema electoral corrupto, colapsado como el que tenemos en Nicaragua. Nosotros exigimos el cambio de todos los magistrados. No solamente Roberto Rivas. Mire, diputada, eso era lo que en principio otros sectores de la oposición también estaban demandando que con estas circunstancias y con un Consejo Supremo Electoral que estaba en entredicho, ellos no iban a participar en las últimas elecciones legislativas y municipales. Ustedes participaron. ¿Cómo queda entonces el Partido Liberal Constitucionalista en estos momentos? ¿Van a seguir ustedes una batalla? ¿Van a salir enfrentándose 14 diputados al resto de la Asamblea? Bueno, lamentablemente, te tengo que decir que en política no hay espacio vacío. Si esta fuese una decisión general de toda la oposición nicaragüense, el PLC con mucho gusto la reconsideraría. El problema es que hoy ya Nicaragua está ante los ojos de la comunidad internacional. Ya hay reportes de la OEA donde dicen que hay que hacer, urge en Nicaragua, reforma a la ley electoral. Nosotros como bancada nos unimos a ese clamor de la OEA, a esa exigencia de la comunidad internacional. Y hemos dicho, no únicamente es Roberto Rivas. Roberto Rivas es una figura que al fin y al cabo yo estoy segura que como se manejan los poderes del Estado en Nicaragua con cero independencia, Roberto Rivas solamente representaba una cara. Pero ahí las directrices, las órdenes, todas son y vienen del Carmen, del dictador Ortega, su esposa y su partido de gobierno. Definitivamente no va a cambiar la situación porque entonces el magistrado va a continuar en su cargo, aunque ahora no aparezca como la primera figura. Pero va a continuar en su cargo, va a continuar con su inmunidad. Entonces, ¿qué esperan ustedes de la comunidad internacional, diputada? Bueno, yo creo que las sanciones se van a agudizar. Yo creo que vienen más fuertes. Yo creo que el nombre de Roberto Rivas, que es el primer nombre que aparece en la lista de Macchinsky, es solamente un inicio. Lamento muchísimo esta situación porque el más perjudicado, como siempre, son los sectores más vulnerables, los sectores que más necesitan de ese apoyo internacional, de esos préstamos, de esa manera de poder llegar a generar un poco de progreso y estabilidad a las comunidades más pobres del país, los sectores más pobres del país. Pero la realidad es que este gobierno ha demostrado que no tiene ningún interés en cambiar el rumbo que lleva. No tiene ningún interés en empezar a demostrar un poco de apertura hacia la institucionalidad y hacia la democracia. Nosotros como bancada estamos ahí presentes y somos 14 de 92. Ellos tienen una planadora de 76, pero gracias a Dios estamos ahí, porque si no, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Si estando ahí presentes nos informaron 15 minutos antes de lo que pensaban hacer, ahora imagínate si ni siquiera estar ahí, en un país donde no hay libertad de prensa, donde no hay libertad de información, donde el pueblo de Nicaragua no se da cuenta de las situaciones y de las cosas que pasan, por lo menos con nosotros ahí en la Asamblea, aunque sea tarde, pero escuchamos las cosas que piensan hacer y las arbitrariedades que piensan hacer. Nosotros continuamos con esta lucha, creemos que la batalla empieza ahora, tenemos elecciones el año que viene, en marzo del año que viene, tenemos elecciones en la costa atlántica, la comunidad internacional va a seguir con sus presiones, el Consejo Supremo Electoral tiene que cambiar, tenemos que cambiar a todos los magistrados, tenemos que hacer un instituto de cedulación independiente, donde la cédula no dependa de tu afiliación política al partido de gobierno para tener el derecho constitucional de obtenerla. Hay muchísimos cambios todavía que tenemos que hacer dentro del Consejo Supremo Electoral, y sobre todo una reforma profunda a la ley electoral, una reforma profunda a la manera de ejercer el voto constitucional, el derecho constitucional del voto que es que todos los nicaragüenses tenemos. Vamos a estar bien pendientes entonces también de toda esa lucha de la oposición que usted en estos momentos está adelantando. ¿Me quería decir algo, diputada? Sí, una cosa más que no quería dejar pasar. Aquí hay dos escenarios que tenemos que analizar. Un escenario es que simplemente Roberto Rivas no renuncia, no cambian a Roberto Rivas, lo dejan, lo protegen con su humanidad, pero le pasan todos los poderes al vicepresidente. Bueno, muchas gracias, diputada. Estamos pendientes entonces de toda la información que se genere en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre a sus órdenes para atender cualquier cuestión, cualquier pregunta que tengan. Así es. María Fernanda Flores, diputada y miembro del Partido Liberal Constitucionalista desde Managua, Nicaragua, conversando con nosotros sobre la situación a raíz de la reforma a la ley electoral que protege entonces, como dicen los miembros de la oposición, al magistrado presidente de ese poder electoral en Nicaragua, Roberto Rivas, que está siendo investigado por los Estados Unidos. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.